Con respecto a la situación de la escritura en lenguas dieras, me parece importantísima la posición que está jugando en este momento, me parece como un tipo de aire reivindicativo de las lenguas y los pueblos y los derechos, con muchas avistas todavía por muchos lados. Es importante que la palestra que tenemos nosotros sea utilizada. Yo siempre digo que no confundir palestra con pasarela, sino con un movimiento. Nosotros, me parece, hemos trabajado muchísimos años para intentar resarcir algo que había estado negado, la posibilidad de creación en las lenguas indígenas. Entonces, me parece que es importantísimo que tengamos espacios. Me parece que se han luchado mucho. No debemos olvidar el trabajo de mucha gente que nos antecedió, no solo en la literatura. La literatura solo es, digamos, una muestra de un movimiento indígena mucho mayor, más peligroso incluso. Entonces, creo que es importante que en estos momentos los que tenemos acceso a los medios, la comunicación, pues tengamos también, me parece, no perder la brújula de que esto le pertenece a todos, que es un movimiento más colectivo. El que las lenguas indígenas estén en este momento en la situación que están desde el ámbito específico de la poesía, me parece que coloca una gran responsabilidad en nosotros. No es tan grande. Es un movimiento solidario, empático, y que me parece que es importante también esta pequeña muestra de la literatura escrita. Hablemos de literatura escrita, porque obviamente existen muchos rasgos poéticos de las culturas indígenas de forma oral. Es decir, hablamos de la literatura escrita, de la poesía escrita. En realidad no somos tantos, o sea, tenemos más de 100 que andamos ahí dando vueltas en el carrusel y que en un sentido la poesía, como el centro del carrusel, siempre va a mirar pasar a todos y nos va a presentar a todos, ¿no? La literatura siempre hará un acto de presentación colectiva entre nosotros. Y insisto en el carácter de que esto es un movimiento. Hasta mi generación, supongo, es considerado esto un movimiento, parte de un movimiento, es el movimiento poético del movimiento indígena. Pero no tiene estos rasgos distintivos de la literatura comercial, por llamarlo de algún modo, de la literatura en castellano, que puede prescindir de la reivindicación de su lengua, o de salvarla, o de preservarla, o de difundirla, o de defenderla. Nosotros sí tenemos que hacer eso, pues, porque ha sido, a través del libro, a través de un instrumento negado a las culturas, me parece que se vuelve un gran instrumento para la defensa, promoción, seducción, porque yo también hablo del fenómeno de la seducción como una cosa importante en la literatura y en la no confrontación. Pues, o sea, por supuesto que te puedes confrontar con un país que ha hecho todo para que las lenguas indígenas desaparezcan. Claro que te puedes confrontar. Pero, ¿por qué no cambiamos un poquito el chique? A lo mejor la seducción funciona un poco más. Yo hasta tengo una categoría, la apapacha indio, ¿no? Que es una categoría perliciosa que hace poco, que poco aporta, digamos, a la formación, al crecimiento de los artistas indígenas, ¿no? También, del otro lado, puede que encuentre a alguien muy necesitado de apapacho y que solo viva para ese apapacho que no le exija crecimiento. Me parece que la militancia de nuestro trabajo, amén de la propia reivindicación, del propio ponderar un movimiento indígena, también la primera militancia es hacer muy bien tu trabajo. Y creo que eso es importante y yo veo que de repente un poco flojeamos ahí también. Gracias por ver el video.